y ya creativos y creativas del mortero hoy la vamos a liar me habéis pedido un montón de veces que os haga un molde de una corteza de árbol voy hasta aquí este vaso este que tengo aquí debajo mirad la voy a coger con mucho cuidado porque se deshace ahí va fijaros esto es lo que vamos a hacer esta corteza de árbol pero qué es lo que pasa fijaros como es corteza mirad veis está que se parte entonces dónde está la clave aquí conseguir que cuando hagamos la corteza con nuestra silicona neutra porque no vamos a utilizar por ahora otro tipo de productos más caros o más profesionales vamos a llamar lo que tenemos que conseguir es que no se parta guau no me digas que no está chula la corteza está recogido del campo de un árbol que se le ha soltado me la he traído con mucho cuidado y aquí os voy a enseñar cómo conseguir que no se nos parta la corteza y después hacer el molde te lo vas a perder tú mismo creativos y creativas del mortero soy ggb y este es el único canal del mundo donde la creatividad no tiene límite vamos y ya 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 mira mira lo único que hace falta para conseguir que le damos estructura veis ves que se mueve mucho eso y quitárselo porque si no cuando le echemos la silicona esto va a ser un desastre así que qué es lo que hacemos eso un poquito de yeso y para darle cuerpo para darle fuerza para que no se nos destroce nuestro molde si no no hay manera de hacerlo entonces cómo lo hacemos primero empezamos a tirar y eso suave no pasa nada más o menos como podamos y lo más blandito posible por favor lo más blandito posible que no nos de ni un solo problema como veis muy bien y vais aplicando y eso para que vaya cogiendo fuerza esto esto es súper importante es así y corremos el riesgo de que se pueda llegar a partir pues imaginaos si ni siquiera le ponemos esto que vamos que no nos sale así que nada y eso con él muy suave por favor no tenemos prisa y ahora que ya le hemos hecho esta primera porque quiero correr tanto y lo de lo tan rápido que no me da lugar bueno ahí vamos poco a poco así es que quiero que lo veáis lo más rápido posible de hecho todo esto lo voy a hacer en tiempo real ni siquiera voy a cortar el el vídeo para que veáis que es rápido eh esto se hace bastante rápido vale va ahí está y ahora cogemos la malla la ponemos en medio no pasa nada que se nos salga eh me da exactamente igual lo que quiero es que coja la estructura ahí perfecto y ahora le apretamos un poquito un poquitín vale no mucho para que se incruste dentro así y ahora que tenemos esto más yeso ponemos este yeso es yeso rápido esto tira súper súper deprisa en 7-8 minutos se os pone duro eh si os cuesta mucho porque va demasiado demasiado rápido no pasa nada lo hacéis con uno que hay que es lento que es controlado que se llama y os va a tardar como media hora o una hora vale ya cada uno que lo haga con con el que le resulte más sencillo pero cualquiera de los dos vale yo lo voy a hacer con este porque quiero intentar hacerlo en tiempo real para que veáis que que se puede hacer básicamente así bien lo vamos echando por un lado y por el otro para que no pese más de un lado que de otro y poco a poco vamos compensándolo esto también me sirve por si quiero hacer más de una réplica de este de este morde ¿no? imaginaos que pues no sé alguien me pide un molde de estos porque le gusta le ha gustado le llama la atención o me lo quiere comprar por ejemplo y nada yo lo que hago es y aquí saco varios moldes lo echo en medio y tiro hacia arriba así poquito a poco y le echamos una muy buena capa para que no se nos parta vamos por nada del mundo nos llevamos y por aquí fijaros que manera más fácil de haceros una pequeña estructura para que vuestros moldes sean más que vuestro molde vuestra base sea lo más lo más resistente posible esa es la idea de esto así echa una capa tremenda para que no parta vamos por nada del mundo y ya está ya está hecho esto ya es nada perfilar y se acabó así de fácil ahí y ya ya está fijaros que simple ahora no se toca el molde no se toca y lo dejamos como pues la verdad esto no hace falta regarlo continuamente no hace falta esto simplemente tal cual está lo dejamos así sin moverlo y a otro día ya podemos darle la vuelta y hacer nuestro nuestro molde de silicona bueno atentos mira súper duro ahora sí verá que está fuerte le damos la vuelta y fijaros aquí está nuestro tronco que es el que vamos a empezar a trabajar ahora aquí tenemos nuestro tronco este ya podemos apretarle que ya no se nos va vale eso no quiere decir que no tengamos cuidado pero ya fijaros como está bastante fuerte no importa que se vayan ciertos tramos porque es inevitable vale que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora pues ahora lo que hacemos es cogemos un poco de agua echamos en un cubo un poquito de agua ¿de acuerdo? y cogemos jacuco para fregar los platos lavaplato normal y corriente y que hacemos con el lavaplato pues algo muy simple tiramos un chorreón en el agua y lo movemos una vez que lo tenemos bien movido pues lo que vamos haciendo es a nuestra a nuestro tronco de árbol a nuestra corteza le vamos echando un poquito sin miedo así muy bien bien pues ya lo tenemos ¿no? con esto tiene de soja cogemos la silicona y para adentro para que podamos moldearla bien echamos echamos un par de botes o tres vale pues ahora nada lo mezclamos un poco para que no se nos peguen las manos que esta es la idea del del jabón que no se nos peguen las manos y vamos a ir sacando tramos le quitamos el agua que podamos así sin más ¿vale? y empezamos a meter todo lo mejor posible así ¿ves? a tope todo lo que podamos así que venga poquito a poco vamos metiéndole caña en esto voy quitando muy bien todas las juntas para que para que llene porque ese va a ser el efecto que nos va a dar después ahí poco vale ya vamos dándole un poco más de volumen no os preocupéis por los restos que tenemos en las manos que no se pega a la que os lavéis un poco la mano con el jabón sale de sobra es muy fácil de muy fácil de quitar bueno creativos y creativas del mortero aquí tenemos ya nuestro molde así de sencillo es hacer un molde de silicona fijaros así de fácil no tiene nada más es así de sencillo y ahora lo único que hay que hacer es dejarlo secar y mañana lo vamos a desmoldar para ver si realmente nos ha salido bien o no ya sabéis ya sabéis que podéis hacer esta imitación a tronco como está aquí ya lo veis vale os voy a dejar el enlace aquí arriba para que podáis hacerlo de forma manual sin moldes si queréis o como lo estamos haciendo hoy así que nada lo dejamos secar y mañana desmoldamos a ver que ha salido bueno 24 horas después ya tenemos el molde duro y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo a ver que es lo que nos ha salido yo creo que ha salido bien pero lo vamos a ir desmoldando poco a poco muy despacito sin prisa porque tiene mucho mucho recoveco y entonces hay que hay que hacerlo despacio vamos tirando poquito a poco de las esquinas para que no se nos rompa ¿de acuerdo? muy despacito no tenemos prisa ¿eh? aquí tirando la verdad que sale muy bien por nuestro por lo que le echamos de de el lavaplato por eso sale muy bien así que nada venga poco a poco vamos tirando fijaros que forma tan sencilla ¡buah! como se va viendo que forma tan sencilla de hacer un molde súper profesional muy 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 profesional le vamos tirando poquito a poco así y vaya saliendo despacito poquito a poco así así vamos tirando 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 ahí ya se va viendo la verdad que está saliendo bastante más fácil de lo que yo pensaba ¿eh? ahí va no quiero que se rompa despacito un poquito más un poquito más ahí aquí se ha enganchado ahora ahí ahora está perfecto ya está suelto ¿eh? fijaros que lo tengo totalmente suelto bueno ahora llega la prueba de fuego a ver si ha salido bien o no increíble fijaros un espectáculo súper bonito suscríbete y ahora le vamos a hacer una cosa veréis que tengo por aquí aquí tengo una pequeña tijera y lo único que vamos a hacer es cortarle los filos para que no nos moleste para dejarlo bien bonito aquí cortando por todos los filos aquí y ahora lo único que queda es lavarlo para quitarle toda la toda la suciedad que se ha incrustado del propio tronco ah por cierto se me olvidaba ya que estamos y tenemos nuestro molde vamos a utilizarlo ¿no? a ver si es verdad que esto funciona o no funciona la próxima semana la próxima semana vamos a hacer un vídeo con este molde y vais a ver el efecto tan chulo que vamos a sacar y ya te digo yo ya te digo yo que os va a encantar así que para no perder tenéis un detalle suscríbete al canal aquí y mientras tanto mírate uno de estos vídeos para seguir mejorando ah y recuerda para tener éxito tu deseo a conseguirlo tiene que ser más fuerte que tu miedo al fracaso ¡Gracias!